Corte informativo, alcaldes de México, con la información actual sobre el COVID-19. Hoy es lunes 27 de julio. La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se detectaron 306 muertes por coronavirus y 5.480 nuevos casos, con lo que suman 43.680 defunciones y 390.516 contagios por COVID-19 en México, de los cuales 51.602 están activos y 251.505 se han recuperado de la enfermedad. La mayoría del país se encuentra en color rojo, lo que significa que hasta el momento aún quedan restringidas algunas actividades. Según indicó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, durante la conferencia de prensa sobre el estado de coronavirus realizada en Chiapas, el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud comentó que son 14 los estados que se encuentran en semáforo naranja, mientras que otras 18 entidades se encuentran en rojo, por lo que se permitirán las actividades como las deportivas en gimnasios, clubes deportivos, entre otros, siempre y cuando solo sea con el 50% de foro. Hugo López-Gatell informó que el semáforo de riesgo COVID comenzó a cobrar vigencia a partir del próximo lunes 20 de julio, correspondiente a la semana 30 y durará al menos una semana. También resaltó el caso de Chiapas, que pasó de color rojo a naranja, con el propósito de acordar las medidas pertinentes y necesarias para garantizar el regreso seguro a clases para el periodo escolar 2020-2021. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación exigió retomar el diálogo con el gobierno federal, a través de una mesa nacional de negociación con el presidente Andrés Manuel López Obrador. En un posicionamiento, la Sección 9 del CENTE en la Ciudad de México criticó las medidas desgastadas de las autoridades educativas, pues estas no terminan por definir un protocolo que garantice la seguridad laboral, física, emocional y sanitaria para la totalidad de las comunidades escolares. Las exigencias de la Sección 9, identificada con la CENTE, fueron presentadas en los ámbitos de seguridad estructural, sanitario, laboral y pedagógico. Solicitan realizar, junto con las autoridades educativas en la capital del país, los diagnósticos estructurales de los planteles, sobre todo después del sismo del pasado 23 de junio. Asimismo, demandan la presencia permanente de profesionales de la salud en cada escuela para aplicar los protocolos de sanidad para hacer frente a la COVID-19. El gobernador Héctor Astudillo Flores informó que Guerrero no regresará a clases presenciales en agosto y los exámenes de ingreso y admisión del nivel medio superior y superior de las escuelas normales públicas se posponen hasta septiembre. El ciclo escolar 2020-2021 iniciará con clases virtuales, cuya fecha se dará a conocer próximamente. Todo esto conlleva a que se tenga una gran comunicación con instituciones como la Universidad Autónoma de Guerrero y todas las de educación superior, enfatizó el gobernador. Este acuerdo derivó de la reunión de trabajo entre los secretarios de las entidades federativas y el secretario de Educación Esteban Moctezuma Barragán. Finalmente, aclaró que el personal docente y los estudiantes deberán capacitarse en la utilización de las herramientas audiovisuales correspondientes. En elecciones de Hidalgo, la responsabilidad de las autoridades electorales es realizar una amplia difusión sobre los protocolos que habrá en cada casilla electoral, para proteger la salud de los electores y funcionarios de las mesas directivas, durante los comicios donde se elegirán a los próximos 84 ayuntamientos de la entidad. Expuso Guillermina Vázquez Benítez, consejera presidente del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Vázquez Benítez descartó que se vaya a recurrir al uso de la fuerza pública para hacer cumplir las medidas sanitarias durante la jornada electoral, sino que se exhortará a la población a respetar y cumplir las medidas de protección. Es importante generar certeza para que quienes vayan a acudir a las urnas sepan que las autoridades electorales están actuando de manera responsable en un ambiente sano y de tranquilidad, señaló. La funcionaria electoral dijo que trabajar en medio de esta contingencia sanitaria significa un gran reto porque todo el esfuerzo que se ha hecho desde el inicio del proceso electoral en diciembre pasado tuvo que sufrir modificaciones para privilegiar la salud de la ciudadanía y funcionarios. Esto implica, señaló, implementar protocolos para garantizar la protección de las actividades con alto grado de movilidad, como los registros de candidatos, entrega de boletas electorales y recepción de paquetes electorales. La consejera presidenta precisó que desde el primero de abril, cuando se suspendió el proceso electoral, se ha estado trabajando para cumplir con la capacitación y organización de los funcionarios y los 84 consejos municipales, la producción de materiales y documentación. La consejera presidenta del Instituto Guillermina Vásquez señaló que en Hidalgo se han logrado incorporar lineamientos no solo para la postulación paritaria en los cargos de elección popular, sino para garantizar el acceso a los cargos como lo dicta el mandato constitucional. Finalmente, explicó que el IEEH está en coordinación con el gobierno del estado, las secretarías de gobierno estatales y con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la FEPADE, para atender la violencia de género. El Ayuntamiento de Juchitán dio a conocer el Centro de Atención Médica Telefónica General Eliodoro Chariz Castro para brindar atención y orientación médica a la población que presente síntomas relacionados con el COVID-19. El centro será atendido por tres médicos quienes responderán las llamadas telefónicas de los usuarios de 8 de la mañana a 8 de la noche. Dependiendo del caso, la valoración médica se hará por videollamada. Si alguna persona requiere atención presencial, los médicos otorgarán la consulta y los medicamentos disponibles en el Centro de Atención Médica. De requerir hospitalización, el paciente será canalizado a la Jurisdicción Sanitaria Nº 2, donde se determinará el centro hospitalario para su atención. Emilio Montero Pérez, alcalde de Juchitán, explicó que con recursos del ayuntamiento se adquirió un lote de medicinas para 200 personas, que de acuerdo con la Secretaría de Salud Federal, se proporciona generalmente a los pacientes que presentan sintomatología relacionada con coronavirus y se entregarán de forma gratuita a quien lo necesite. Señaló que también busca la forma de adquirir pruebas rápidas de COVID-19 para tener un mayor control de la pandemia en la localidad. Recordó que el mercado público y el Hospital Civil Macedonio Benítez Fuentes continúan cerrados, después de que se diera un contagio masivo en ambos espacios públicos. Prevé su reapertura a principio del mes de agosto. Juchitán reporta 133 casos positivos a COVID-19 y 24 defunciones, al corte del 23 de julio de 2020. Esto es todo por el momento, seguiremos informando. Ahora en podcast, alcaldes de México, alcaldes de México, alcaldes de México, alcaldes de México. Alcaldes de México